Con la asistencia del embajador de España en nuestro país, Luis Fernández, y de los dirigentes deportivos tanto del COM como de la CONADE, este martes fue presentada ante los medios de información la copa que habrá de estar en juego en el Mundial de Básquetbol a efectuarse en esa nación ibérica en el próximo verano, a la cual nuestro país se calificó después de 40 años de ausencia, justa en la que pese a la baja de Gustavo Ayón, a decirle el auxiliar técnico Horacio Llamas, el tricolor mantiene la esperanza de calificar mínimo a la segunda ronda. Yo tengo la ilusión de que llegue a la siguiente ronda, la siguiente ronda será muy difícil, pero que llegue a Madrid, como lo dijo el embajador. Para esta justa decirle el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, se están afinando detalles para otorgar primas económicas a los jugadores. Lo hemos platicado, pero tenemos que madurarlo para no fallar. ¿Será por etapas, como decía el señor? Puede ser por etapas o puede ser de un tirón, pero no podemos ofrecer algo que no podamos cumplir. ¿Podría haber algo especial? Totalmente. Padilla Becerra también confirmó que para agosto de 2015 habrá de efectuarse en la Ciudad de México el preolímpico del también llamado deporte ráfaga, el cual en las próximas semanas ya verá una solución definitiva al problema que marginó a nuestro país de justas internacionales por casi 20 años. Sí, en estos días cuando salga el reglamento, esto va a quedar totalmente resuelto. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.